la gente de nuevo cuscatlán ya no quieren a nuevas ideas y a bukele no quisieron votar por nuevas ideas prefirieron votar por arena por milagro navas nuevo cuscatlán es el primer municipio que gobernó naiv bukele en 2012 ahí inició las nuevas ideas en nuevo cuscatlán pero ahora le dijeron que no a nuevas ideas porque no han hecho nada arena sacó 17 mil votos nuevas ideas 8 mil casi 10 mil votos le ganó milagro navas a michel sol el municipio de bukele michel sol ya no quieren a nuevas ideas por corruptos porque el alcalde de ahí nuevo cuscatlán tiene ocho meses que no gobierna anda huyendo por corrupción tiene abandonado el municipio todo es mentira de bukele todo es corrupción y también para que más les duela nuevo cuscatlán y nuevo cuscatlán nos va a dar la victoria igual que antiguo cuscatlán igual que los otros tres alcaldesa sobre las irregularidades y sobre los incidentes ocurridos en la mañana cuál es su postura mi postura es que dónde está la democracia dónde está la democracia cuál es el miedo porque están trayendo gente de otro lado porque no tienen gente para que nos cuide la mesa esa es mi respuesta miren los de nuevas cuscatlán no quisieron a bukele en la primera alcaldía que gobernó bukele y esa alcaldía no ha progresado nada antiguo cuscatlán está mejor que nuevo cuscatlán y se supone que bukele ahí llevó inversión dijo que iba a llevar mil millones de inversión a nuevo cuscatlán dijo en 2014 y todo fue mentira no ha avanzado nuevo cuscatlán si están construyendo residenciales pero no ha habido progreso por eso la gente prefirió votar por milagro navas porque hay antiguo cuscatlán si ha habido progreso el municipio que más progreso tiene ven gente es ni los de nuevo cuscatlán quieren a bukele por eso no votaron por nuevas ideas si fueran tan buenos hubieran votado por ellos hubiera ganado michel sol pero como son corruptos no los quisieron michel sol ya gobernó por mucho tiempo la michel sol fue alcaldesa de nuevo cuscatlán por dos por tres periodos por dos periodos y hoy no le no la quisieron elegir no quisieron votar por ella ven porque son corruptos si fueran buenos lo hubieran vuelto a reelegir pero la gente ya los conoce nuevo cuscatlán ya saben qué clase corrupto es bukele michel sol nuevas ideas ahí empezó la corrupción de bukele nuevo cuscatlán ahí empezaron las mentiras y esa gente ya despertó los de nuevo cuscatlán los demás están dormidos san salvador mexicano toda la gente está dormida por bukele pero ahí nuevo cuscatlán ya lo conocen ya saben la clase de rata que es